La única vez que nos fuimos a Salahú fue en el concierto que vimos en Japón hace tres semanas. Pero ya se gritaban un poquito más fuerte, así que vamos a ver si es cierto que en México somos más chingones, ya quieren cenar aún más y dice así, con la letra U, Estafón. ¡A ver ustedes! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.